Primero su nombre, por favor. Arle Ramírez. Ah, vale. No, pues nosotros en la época de Los Diablitos, eso es una maravilla porque todos los muchachos nos reuníamos, el uno hacía de mujeres, entonces se ponía una cola grande aquí con las pelotas, nosotros se divertían de muchas cosas, de diablos, y no la berraquera, eso era una locura, pero es bacán, uno la pasaba muy chévere, se iba a pelicata en los buses, caminando, la gente en ese tiempo le había platicado a uno y pues uno ahí pagaba lo que eran los disfraces, porque pues uno los cuidaban, y siempre éramos cinco, seis, ocho muchachos, pero en ese tiempo valíamos y habíamos cosas muy buenas, y no era ningún inconveniente, hoy en día es delicado, porque pues ya uno sale y ya los muchachos que pasan ya vienen con sus problemitas, y pues ahora es complicada la vaina para el día de hoy, pero la verdad, y cuántos años tenías cuando eras diablico?